La clica y la mamá en la vecina El mundo entero bailará mi nana El dinero y la fama no eran lo que tú pensabas Canela en rama, mi estilo es Canela en rama Estoy enamorado de los Akais de esa gitana Diamante en bruto, el bloque se vistió de luto La vieja escuela estaba harta de fumar bazooko Últimamente, snifas muy frecuentemente Espero que no olvidesme en quién es tu gente Es cierto, los hijo puta han vuelto La banda del esqueje preparando un nuevo injerto Vinieron por el parque, preguntaron por tu nombre Todos te conocen pero nadie les responde Tuviste suerte, estás bailando un tango con la muerte Kenke, lo que no le mata le hace aún más fuerte El barrio está caliente El barrio está caliente Altos de lo de siempre buscan drogas más potentes Suave, suave, La clica y la mami ,la clica y la mami Es cierto, los hijos putas envueltos, andoró la cacharra para escribillar los puercos. 308, los candy los tengo de aceite, portón blanco, Colombia se cocina todo. Quieren tasarlo, la voz ya se percata que mono estamos ganando, que estamos en ascenso. Va montado en el saxo, quemando incienso, vacilando de Santiago hasta el progreso. Y como andas con inventos, papo, en el porqué se comenta que lo quieren vivo o muerto. La clica y la mamá en la vecindad, la clica y la mamá en la vecindad. La clica y la mamá en la vecindad, la clica y la mamá en la vecindad. La clica y la mamá en la vecindad fue una, la miel con la mamá en la vecindad. Ya que guardeis